Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a su programa Misada. Hoy es un día bien importante. Bienvenidos todos ustedes. Hoy es un día maravilloso. Es un día muy especial para todos los que sentimos, vivimos y vibramos ese momento tan, tan, tan importante del nacimiento del Niñito Jesús. Hoy es un día en el cual Él nos pide y quiere renacer en el corazón de cada uno de nosotros. Es el día de los reencuentros familiares, de los abrazos, los besos, el decirnos lo que llevamos en el alma. No es que te doy un regalo, tú me das otro, ¿cuál fue el intercambio y qué trajiste de comida? Eso es aparte. Hoy estamos festejando verdaderamente el cumpleaños del Niñito Jesús. Y sin importar la religión que tengamos, es algo muy importante la unión familiar. Porque cuando una familia está unida, nada podrá ser vencido. Cuando nos mantenemos en amor, en unión, en empatía, en solidaridad, especialmente en familia, todo fluye en armonía perfecta. Todo el equipo de Misada, todo el equipo de Movic, Les deseamos a todos y a cada uno de ustedes que hoy, esta noche buena, esté llena, plagada, cargada de amor, de alegrías, de sonrisa, de felicidad, de perdón, de no rencor, de abrazarnos y de decirnos lo que llevamos en el alma y en el corazón. Y el día de hoy me encantaría, y voy a compartir con ustedes, una receta que a mí me gusta muchísimo porque es atracción y magnetismo. Y esa atracción y magnetismo es contigo, con el de enfrente, con el de al lado, con todos los que nos rodean. Porque vamos a trabajar con el Chakra 4, que es el Chakra del corazón, el amor, la armonía y la felicidad. Es muy importante compartir nuestros mejores momentos en familia. El día de hoy vamos a escuchar una reflexión que yo escribí hace muchos años. Comparte tus mejores momentos con tu tesoro más valioso, tu familia. Y sin más, con mucho amor y con mucha luz, damos inicio a tu programa. Misada. Oigan, fíjense que hoy es un día bien importante. Olvídense por favor de las prisas, de los gritos, de los aceleres, del bluff, de los regalos, de que comemos, que no comemos. Vamos a festejar, vamos a pasarla lindo con nuestros amores, con nuestra familia. Yo sé que hay muchas personas que no van a hacer nada. Hay personas que no les gusta salir de su casa o simplemente nada más no tienen con quien pasarla. Recuerden que no están solos, están con ustedes mismos. Están con el Ser Supremo, están con el Creador, están con el que mueve el universo completo. Dios está dentro de cada uno de nosotros. Y muchas veces pensamos que estamos solos. No, no estamos solos. Es muy diferente estar solo que estar en soledad. A todos ustedes que el día de hoy van a festejar solitos, los abrazo, los beso, los apapacho, les acaricio el alma. Y a todos ustedes que están en familia en estos momentos, les mando hartos besos, amores, bendiciones. Y no se agobien, ¿qué se van a poner? ¿Qué les parece si se ponen sonrisa, alegría, amor, besos, apapachos, caricias? Son los mejores vestuarios, ¿no? Hoy di, te amo, te quiero, te admiro, te valoro, te respeto. Precisamente la frase del día de hoy, como es un poquito extensa, la voy a leer. Y esta frase, pues, nace del agradecimiento. Esta frase nace de darme ese permiso y esa oportunidad de vivir el aquí y el ahora sin inquietarme y agobiarme de lo que va a venir mañana en cualquier sentido. Sea en salud, en amor, en dinero, simplemente vivir el aquí y el ahora con conciencia de que es un nuevo día y es una nueva oportunidad. Abrir el alma, vibrar en amor, vivir el momento, agradecer, amar intensamente. La vida es una oportunidad maravillosa para ser lo que quieres ser. Sé tú, vive, siente, goza, vibra, perdona, libera, besa, ríe, abraza y ama intensamente. Esta frase recuerdo perfectamente bien. Yo estaba de gira y estaba extrañando tremendamente a mis amores, mis hijos. Estaba extrañando tremendamente y entonces estaba haciendo un frío bárbaro. Yo soy bastante friolenta. Y les mandé un mensaje por su teléfono diciéndoles lo que significan en mi vida. Ellos lo saben porque siempre muy seguí, bueno, todo el día les digo lo que los amo. Y ahí me nació esta frase. Viéndose a la ventana la nieve, hermosísima. Yo quería estar con ellos porque había momentos especiales en la familia y yo no pude estar físicamente, pero espiritualmente siempre estuve con ellos. Por eso es tan importante recordar que la aquí y el ahora es lo más importante de todos, tú, yo, mío y de todos. No nos agobiemos por el pasado ni por el futuro. Y sí quiero nombrar a mamacita santa y adorada, o sea, a Margarita, con su frase porque es de ella. El pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. Hoy es el momento para que tú disfrutes contigo, con los tuyos, los abraces, los besos. Olvídate de lo que pasó, de lo que te hicieron. Eso ya no está. Recuerda que todos traemos heridas y las heridas las podemos sanar. Y recordemos que el día de hoy es el renacimiento del niñito Jesús en nuestro corazón. Eso es importantísimo. Recordar que ni eres más ni eres menos. Eres exactamente lo que debes de ser. Hoy es ese día que tú estás esperando para hacer, hacer y tener lo que tú quieres ser, hacer y tener. ¿Qué les parece si vamos a ver esta reflexión? Bueno, escuchar esta reflexión y verla también, por supuesto. Disfruta, vive los mejores momentos con tus máximos tesoros, que son tu familia. Y sí, lo son. No es lo que hacemos afuera de nosotros. Eso es lo de menos. Lo importante es la familia, la unidad. Entre más familias unidas en amor, en armonía y en felicidad, nos damos cuenta que disfrutar los mejores momentos con nuestros máximos tesoros es lo más valioso. Nuestra familia. Y regresando, tengo una receta para ti, para la atracción y el magnetismo. Está buenísima. ¿Vamos? En ocasiones, el pensar te hace olvidar el sentir. Por estar constantemente pensando, olvida sentir, vivir, gozar, disfrutar. Quieres hacer muchas cosas, triunfar, ser el mejor en tu profesión, tener una buena posición económica, darle lo mejor a la familia. Pero en verdad, ¿le das lo mejor a la familia? ¿No será que por los excesos laborales o por las deudas, haces a un lado los mejores momentos de la vida? La vida se va en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo pasa muy rápido y los momentos de felicidad y amor que se viven en familia deben ser tu prioridad. Si quieres, puedes hacerlo. El resultado será espectacular en todos los sentidos. Recuerda que lo material va y viene. El tesoro más valioso es tu familia. Deja de pensar y dedícate a sentir. Habrá mucha gente que te dirá que estás equivocado. Pero si te sientes realizado, solamente hazlos a un lado. Todo lo puedes lograr si manejas de forma adecuada tu agenda de vida Dale el tiempo correcto a cada actividad y tu equilibrio emocional te dará el éxito en todos los aspectos de tu vida. Recuerda que lo más importante no tiene precio y no se puede comprar. Olvídate de la competencia por quién es mejor. Lo que realmente vale es que seas el mejor para tus amores. No te limites en expresar tus sentimientos de todas las formas posibles. Diles lo que sientes. Dibújalo. Escríbelo. Manifiéstalo de la forma que tú quieras. Pero diles que los amas. Que son lo más importante. Que les das las gracias por existir. Todo lo que hagas y digas te regresará multiplicado. No esperes más. Hoy es el día de vivir el momento. ¡Ay, qué bonita reflexión! Y en la voz de mi Chadi, bueno, la mujer más feliz. Como les dije hace varias semanas que ni en sueños, yo me imaginé que mi Chadi estuviera así como que en lo mismo que anda la mamá, ¿verdad? En la comunicación. Bueno, yo estoy muy feliz. Gracias, Chadi. Ahora les voy a compartir esta receta que me encanta. Es una receta para la atracción, para el magnetismo, con tu pareja, con el sexo opuesto, con quien tú quieras. Así de sencillo. Es atracción y magnetismo. ¿Para qué? Para hacer una armonía, recuerda que tenemos siete chakras. El chakra del corazón muchas veces está muy cerradito. Cuando nosotros trabajamos con el cuarzo rosa, empezamos a abrir nuestro chakra del corazón y empezamos a reír, a abrazar, a besar, a llorar. ¿Cuántas personas no saben llorar? No llores. ¿Para qué lloras? No es... ¿Cómo? ¿Perdón? Es un sentimiento llorar. Se llora de alegría, se llora de tristeza, se llora para sacar todo lo guardado, los resentimientos y demás. Así que al trabajar con el chakra cuatro, lo que hacemos es armonizarlo. Vamos a trabajar también con una de las plantas hierbas, que es la canela. Porque la canela, lo he dicho en varias ocasiones, yo la utilizo muchísimo, la canela ha sido utilizada desde tiempos ancestrales en cuestiones del amor, del romance, de los cólicos, ¿verdad, mujeres? También, por supuesto. Pero no es el caso ahorita en estos momentos. Y vamos a necesitar un cuarzo rosa, un pedacito de canela, el perfume que tú utilizas, ya sea perfume, sea agua de color, ya sea body splash, sea lo que quieras. Yo te pido si tienes y si puedes una vela rosa, ¿sí? Si tú tienes una vela rosa, qué maravilla. Si no la tienes, no te preocupes. ¿Por qué utilizo yo la vela rosa? Primero porque estamos hablando de romances y el romance no necesariamente es hacia alguien, es contigo mismo. Tú tienes que empezar contigo. Yo no te puedo amar si no me amo, yo no te puedo dar si no me doy. Estoy hablando de un amor y un romance pero sincero con nosotros mismos. Eso es amor propio. Tú quieres atraer hacia ti el amor de tu pareja, de los tuyos, de tu familia, de tus amigos. Amate, quiérete, valórate, respétate. También te puede servir para todo eso. Por eso te estoy diciendo que es atracción y magnetismo. ¿Qué vamos a hacer? Bien simple. También vamos a necesitar una bolsita rosa, la que tú tengas. Si tienes roja, pues ponle roja. Aquí no es de qué, de qué tamaño la canela. El tamaño de canela que tengas, el tamaño de cuarzo que tengas, la bolsita del color que tengas, yo preferí preferentemente rosa y tu velita. ¿Qué vamos a hacer? Bien fácil. Yo me gusta mucho utilizar velita dependiendo lo que vamos a trabajar. Aquí estamos hablando de concentrarnos en nosotros mismos, que es el chakra número cuatro, que es el amor. Y si yo empiezo con el amor a mí mismo, yo ya estoy del otro lado. Voy a utilizar, voy a ponerle mi perfume. Este es mi perfume. Si usted no lo tiene, es mejor que lo tenga. ¿Qué dice ahí? Pisa. Bueno, es que huele bien padre. Bueno, se lo pones a tu cuarcito rosa y se lo pones a tu canelita. ¿Ok? Ya se lo pusimos. Dice, cuidado, vas a explotar. No explota, no explota, no te preocupes. Tomamos el cuarzo rosa, que ya está previamente limpio, armonizado, ya les enseñé cómo, ¿eh? Lo voy a tomar con mi mano izquierda, porque ¿se acuerdan que por la mano izquierda entra la energía? Y voy a recibir, y voy a hablarle, sí, es como si fuera una computadora, sí, sí le vas a cargar de energía a tu computadora, que se llama cuarzo. Y vamos a decir las palabras que tú quieras. Aquí te voy a dar yo unas cuantas. Me amo, me quiero, me admiro, me valoro, me respeto. Yo logro todos mis sueños, deseos y anhelos en el amor. Yo fluyo en armonía perfecta con el amor. El amor es parte de mi vida. El amor es la vibración más alta. Yo la tengo, yo la merezco, yo la comparto, yo la traigo, está en mí, está conmigo. El amor está en mi interior. Lo proyecto en mis actos, en mis abrazos, en mis besos, en mis sonrisas, en la empatía y en la soledad. Solidaridad que tengo para todo aquel ser que pasa por mi vida y está en mi vida. Empiezo conmigo y comparto con todo el universo. Ya que la cargué, la paso a la manita derecha. Lo voy a poner en mi bolsita rosa, junto con la canelita. Y así se va a ver. La velita lo puedes dejar un rato ahí que se esté cargando de tu energía. No sé, unos 3, 5, 7 minutos. Simplemente, ¿cómo se apaga una vela? Va. No pasa nada. Ni me quemé, ni absolutamente nada. Puedes utilizar agüita y la apagas. No se sopla. La tomo con mi mani aquí, ya la cargué. La voy a usar, ¿dónde? Los caballeros, en su bolsa del pantalón del lado izquierdo. Esto les va a recordar a ustedes, mis vidas, que son amores, que son armonía, que son felicidad, que son imanes y que atraen hacia ustedes el amor en toda la extensión de la palabra. Y las mujeres, también en la parte, en el lado izquierdo de nuestro pantalón, o guardadito aquí del lado izquierdo. Así como las, como las wellies que guardaban aquí el dinero. A ver, ¿cuánto es, hijito? Ahí está, tanto. Bueno, igual, se lo guardan aquí. ¿Por qué? Porque se van a acordar que son atracción, que son química, que son magnetismo, que somos imanes. Qué padre, ¿verdad? Pues ya estamos a nada, ¿verdad? De terminar este maravilloso año. Y pues siempre los tips de fin de año. Saben que se los, les he dado estos tips por años y años y años. Vamos, los vamos mejorando, vamos agregándole. Unos ya los conocemos, ya saben los básicos, ¿verdad? Los de sacar las maletas y correr, ir y venir. Y lo más lejos posible que corras con tus maletas, por favor, para que tus viajes sean largos. Por consejo y por vida personal, digan que son maletas que vas a usar para correr para tus vacaciones. Porque yo viajo bastante, pero de trabajo y es bonito. Muy agradecida porque tengo trabajo. Ya sabes que tenemos la típica, el calzoncito rojo y el calzoncito amarillo. Ese fue más moderno de hace unos años a la fecha. El rojo, pues para los amores. Y que el amarillo para la buena fortuna. Yo me quedo con el rojo. Si tú quieres usar el amarillo, adelante. Pero o traes doble calzón o te pones un calzón rojo y un listón amarillo. Limpien perfectamente bien su casa para iniciar el año. Bien limpia, de pieza a cabeza. Tiren, vendan, saquen, regalen, donen lo que no han utilizado en un año. Dejenle espacio a lo nuevo. No tengan miedo de sacar, de regalar. Están dejando espacio y están liberando su interior. Cuando limpiamos y liberamos lo externo, limpiamos y liberamos nuestro interior. Vamos a dar, vamos a iniciar un año nuevo con cosas nuevas o simplemente cada vez más minimalistas para, pues, valorar el aquí y el ahora simplemente como es y no tener cosas de más que no necesitamos. Ahora bien, por lo regular hacemos las 12 peticiones con las 12 velas y con las 12 campanadas. Sea honesto, cuando está la campanada y el corredero y la uva, no sabes si te comes la uva si sigue la siguiente campanada y ¿qué voy a pedir? ¿Pero por qué no previenen? Desde ya van a tomar una hojita y van a escribir sus 12 peticiones en tiempo presente. Le van a poner fecha y año y la van a firmar y al final de sus 12 peticiones van a decir hecho está, gracias Señor por darme todo lo que te pido y ya, la firmas. Vas a poner tus 12 peticiones pero ahí no queda todo. Vas a hacer una hojita con tus 12 agradecimientos. Fíjate, corto, te la puse corta. 12 agradecimientos de un año completo. ¿Cuántas cosas no tendremos que agradecer de todo lo que nos pasó? también incluyan lo no bonito, porque también debemos de agradecer las cosas no agradables o no positivas que nos hayan pasado porque por lo regular cuando nos empujan y nos sacan de los círculos de confort nos da agobio en el momento pero esa esa vivencia negativa nos lleva a crecer, a aprender y a madurar. Así que 12 agradecimientos, 12 peticiones. Ya las tengo preparadas y el día 31 cuando ¡Ay, las campanadas! Pon el radio. Tú quedaste de ponerlo, no te tocaba a ti. A ver, sácalo. Ustedes en su mente nada más piensen una, dos, tres, subita ya. Si no tienes subita pues no pasa nada nada más haz tus peticiones y tus agradecimientos por favor. Ahora bien, otra que me gusta muchísimo a mí es esta. Desde ya vas a conseguirte 12 monedas de la misma denominación. 12 monedas de la misma denominación, una cajita de madera porque recuerden que la madera magnetiza y el perfume que tú acostumbras a utilizar. Vas a bañar tus monedas. Desde ya, ahorita tú ya las tienes bañadas. Tan, gan, gan, bien bañaditas. Bien perfumaditas, bien chulas. Ok, guardalas desde ya en tu cajita de madera. El día 1 de enero, no es cierto, la noche del 31 de diciembre, si es la fiesta en tu casa o con tu familia, desde la noche del 31 de diciembre déjala en exteriores. Vivo en un departamento, ponla que en el filo de la ventana que le llegue la, una pelusita ya, la quité, que le llegue, que le llegue la energía de esa noche. ¿Sabían ustedes que la energía de fin de año es mágica y es maravillosa? Porque estamos esperando un año nuevo. Uy, qué emoción. Las dejamos toda la noche que se carguen. Ya inició el 1 de enero, ya vino el día siguiente, el 1 de enero. Vamos a tomar las 12 monedas y cada una de ellas es un mes, enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Yo en la de enero la voy a tomar y me voy a acordar de mis peticiones. Voy a decir todas las peticiones que yo tengo porque no sé en qué momento alguna de esas peticiones a lo mejor se logra en enero, se logra en abril o se logra en mayo. Si quieres agregarle peticiones, agrégalas. Son las monedas de la abundancia. Cada una de ellas le vas a poner algo desde enero hasta diciembre. Vas a tomar tus 12 monedas y las vas a dejar ahí todo el año, ahí te voy, en el filo de una ventana, en el filito. Si tienen niños, por favor, mucha atención con sus niños. Los niños tienen idea que las moneditas pueden ser peligrosas. Se los encargo mucho mamás, papás, abuelitos, abuelitas, las personas que estén al tanto de los niños. Ponen sus 12 monedas en el filo de la ventana. Cuando termine el mes de enero, tomo mi monedita y la guardo en mi cajita de madera. Ahí la dejo y la guardo. Doy gracias. Se queda la de febrero. Terminó febrero, tomo la de febrero y la guardo en mi cajita. Y así, sucesivamente, hasta que llegue a diciembre y si Dios nos presta vida el próximo año, esas mismas monedas de esa misma caja, las vuelvo a bañar, las vuelvo a agradecer y las vuelvo a utilizar. Ahora bien, esta otra es encantadora porque cuando encendemos una luz, la luz, una vela es la luz. Nos conecta, nos lleva a estar con nosotros mismos, nos mueve las emociones, el fuego nos mueve las emociones. Necesitamos 12 velas blancas, 12 velas blancas. Previamente, antes de que inicie el primero de enero, porque las vamos a encender el 1 de enero, porque no les voy a pedir que me hagan todo el 31 de diciembre, sino pues ni van a disfrutar el momento es que ando de viaje, es que estoy en casa de mi suegra y es que estoy en no sé dónde. No se preocupen, el primero de enero lo pueden hacer tan así que van a estar más relajados y tranquilos haciéndolo exactamente el primero de enero. Van a tomar sus 12 velas, cada una de sus velas es de enero a diciembre. Cada una de ellas yo las voy a plasmar con mi energía positiva, una por una. Voy a utilizar, después vamos a ponerle nuestro perfume a cada una de las velas, pueden ser velas gran, alargaditas o pueden ser redonditas, pero tienen que ser 12. A cada una yo la voy a ir plasmando y voy a ir visualizando lo que yo quiero que se me realice. Voy a encenderlas las 12 al mismo tiempo, las 12 velas. Cuando estén las 12 velas encendidas, yo voy a hacer oración, voy a agradecer, voy a imaginar y le voy a pedir a la Divina Providencia, porque le vamos a pedir a la Divina Providencia que no nos falte casa, gracia, vestido y sustento. Las dejamos encendidas 3, 5, 7, 9 u 11 minutos. Si es en familia, uff, muchísisísimo mejor. ¿Ya se acabó el tiempo? Perfecto, las vamos a ir apagando con un apagabelas o se mojan con salivita o con agüite. ¿Ya las apagaron? Perfecto. Las van a guardar en un trapito, en un lienzo, en una cajita de cartón, de madera, las envuelven. Ya las guardaron. Vas a tomar una en ese momento, porque todos los unos de cada mes o los días primeros de cada mes, vas a encender una de las velas, el uno o primero, como le quieras decir, a la Divina Providencia pidiéndole que no nos falte gracia, casa, vestido y sustento. Son tus velas de inicio de año y se prenden una cada mes, de enero a diciembre. Si hacemos todo esto con fe, con confianza, con propósito, con intención, todo fluye en armonía perfecta. Es importante cuando nosotros hacemos nuestras peticiones y nuestros agradecimientos, no nos vayamos solamente por las cosas materiales. ¿Por qué no pedimos paz para mi familia, para mi persona, para el universo? Es importante en todo lo que se vaya a pedir que siempre le pidamos por el universo completo, por los niños, por los adultos mayores, por las personas necesitadas, por todos los seres vivos, por nuestro maravilloso planeta, porque tengamos más conciencia de cuidar el universo. Todo, entre más nosotros estemos agradecidos y hagamos peticiones, no solamente para nosotros o los nuestros, sino en general para el universo, más el universo nos devuelve multiplicado nuestros sueños, nuestros deseos y nuestros anhelos. Hagan todo en familia. Si pueden hacerlo en familia es más hermoso, es muchísimo mejor. Puedes hacer muchos tips más, los que tú hayas hecho desde tiempos atrás que los hacía a tu abuelito, a tu mamá o los hacían en familia, pero háganlos, repito, en familia, con amor, con alegría y bueno, pues en este día tan importante a todos y a cada uno de ustedes, yo les deseo, así va, de alma a alma, que el niñito Jesús toque con su lindo y hermoso y amoroso corazón tu corazón. Perdona, libera, olvida, abraza, besa, ríe, canta, pásate un momento espectacular. Si en estos momentos no tienes compañía, te digo algo, no estás solo, no estás sola, estás contigo mismo. Si tus seres amados que quisieras tenerlos junto a ti no los tienes físicamente, no te preocupes, están contigo, están aquí, 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 aquí. Ellos siempre están. Recuerda que nuestros seres amados no se van mientras nosotros los sigamos recordando. no pases momentos de tristeza ni de vacío ni de soledad, sino todo lo contrario. Es un gran día, es una gran oportunidad, es un momento de abrazarnos, de besarnos y de decirnos lo valioso, lo maravilloso y lo sensacionales que cada uno de nosotros somos. Les deseamos todo, pero todo el equipo que hace posible Misada y el equipo de Movic, todos mis niños y mis niñas, a cada uno de ustedes y a sus familias, les deseamos una maravillosa nochebuena y una bellísima Navidad. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.